El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Este es mi padre. Nunca me ha enseñado nada, pero es mi padre. ¡Tobardes! ¿Dónde estáis? Este niño te mira mucho. ¿Qué has hecho con mi madre? Ya ha caído un jabalí. Aquí no hay jabalís, abuelo. Nunca hemos visto ninguno. Tú tienes cara de preñado. Vamos a ver lo que llevas dentro. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.